El 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio y en Radio UMH lo han celebrado a lo grande. Durante todo ese día, han emitido una programación especial que incluía un programa en directo desde la Escuela Oficial de Idiomas de Elche, al que han asistido numerosos invitados. Con esta noticia despedimos el informativo de hoy. Adiós. Y nos hace muchísima ilusión. Estamos felices de celebrar este Día Mundial de la Radio por la diversidad y la pluralidad. Y es que la radio no tiene fronteras ni barreras y así lo vamos a demostrar hoy en estos micrófonos a través de las ondas. Así arrancaba el programa especial de la radio de la Universidad Miguel Hernández desde la Escuela Oficial de Idiomas de Elche para celebrar el Día Mundial de la Radio. Por los micrófonos pasaron profesores de ambas instituciones, que debatieron sobre el futuro de la radio y cómo ésta ayuda al aprendizaje. Nosotros acudimos a programas de radio reales de distintos países porque ese material nos permite trabajar la destreza de la escucha pero también nos permite a nosotros, los profesores, estar al día con qué está pasando con la lengua. Entre los invitados también estaba el director de la Escuela de Idiomas Ramón José Antón y el vicerrector de la UMH, José Juan López Espín, que hizo un repaso de los 12 años que Radio UMH lleva en Antena. Tenemos instalaciones y programas a un nivel de una radio profesional, tenemos una FM que abarca casi media provincia y luego sobre todo lo que tenemos es un impulso a los podcast que es el futuro. En estos 12 años, Radio UMH se ha convertido en el punto de encuentro de la comunidad universitaria. Cada temporada cuenta con unos 200 colaboradores, entre estudiantes titulados y trabajadores de la Universidad Miguel Hernández.